...como nuevo presidente del Instituto Nacional de Vitiviricultura y unos días después, en una entrevista en Radio Carve, dijo que uno de los objetivos prioritarios de su gestión sería la eliminación de la tolerancia cero de alcohol y esto abrió nuevamente un debate en torno a este tema y estamos con Ricardo Cabrera aquí. Buenos días, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, recién asumido, como quien dice, fuiste funcionario del Ministerio de Ganadería, enólogo desde 1978, productor... Bueno, te faltaba este cargo. Una vía vinculada al vino. El broche de oro para la vida enológica. Bien, ¿cómo encontraste Inavi? ¿Qué objetivos tenés más allá de este tema que acabamos de decir? Sí, no, este es un objetivo entre muchos, ¿no? Inavi vengo trabajando desde su fundación en el año 88, ya venía del Ministerio de Ganadería, en lo que era el servicio espejo de lo que es hoy Inavi, la parte fiscal, que era contralor legal. Y bueno, ahí agarré un gran bagaje de experiencia. Después me llamaron para trabajar en el instituto, empecé a trabajar, siempre en el área técnica y también dando una mano en el área inspectiva y comercio exterior. Y bueno, llega este nombramiento, que es muy importante para mi carrera, por supuesto, pero acá hay que hacer un destaque muy importante, que fue un llamado del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesta, el ingeniero Uriarte, y todas las gremiales vitivinícolas que integran el directorio de Inavi, más todas las gremiales del rubro que no integran el Inavi, ahora podemos explicar si tenemos un minuto cuál es la integración, se pusieron de acuerdo en mi nombre para presidir el instituto. Entonces para mí es una gran distinción, un gran respaldo, pero también un gran compromiso. ¿Y de dónde surge ese interés o ese vínculo con el vino? Bueno, mirá, siempre me gustó la parte de agro y la escuela de vitivinicultura, que hoy se llama Escuela Superior de Vitivinicultura, quedaba en el Colorado, cerca de mi casa, de las piedras, a tres kilómetros y medio, más o menos. Y bueno, viste que cuando terminás el liceo, se abre un abanico de posibilidades. Entonces estaba la Facultad de Agronomía y estaba la Escuela de Vitivinicultura. Me gustaban las dos, pero bueno, la Escuela de Vitivinicultura, y esto es honor a la verdad absoluto, era el trabajo más rápido para poder seguir creciendo. Para, viste que uno se quiere liberar de su padre, ahora es al revés, ¿no? Que los hijos no se quieren ir, bueno. Y bueno, empecé con muchas ganas, me gustaba mucho. O sea que te interesaba la producción, digamos, más que bien. A mí me gustó la producción viticola, siempre. Y después empecé a agarrarle el gusto a la elaboración del vino, porque en la escuela se practica del trabajo en el viñedo, el trabajo en la bodega, el trabajo en el laboratorio. Es decir, en una palabra te enseñan a trabajar en lo que más te gusta. Y profesionalmente. Entonces, bueno, y ahí el amor al vino se fue acrecentando. Porque uno, no sé si a ustedes capaz que les pasa o no, pero uno en la medida que entra al mundo vitivinícola, al mundo del vino, de la degustación, de comparar, de sentir aromas diferentes, o sabores diferentes, se va metiendo en un mundo muy apetecible, digamos así. Porque te da la pauta de que los sentidos, el desarrollo de los sentidos sensoriales, sabor, aroma y color, y también el tacto, los tenés y no te das cuenta a veces que no los usás. Claro. Porque siempre estamos catando. Cuando vamos a comer, olemos, pedimos aceite de oliva o no, pedimos acheto, pedimos... O sea que en el vino se ponen de alguna manera en juego todos sus sentidos. En el vino se confluyen todos esos caracteres sensoriales y uno va descubriendo cosas, ¿no? Bien. Y yendo al punto que trajo esta discusión, Gerardo Barrios, el ex presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que además es médico, dijo en M24 que el 7% de los accidentes de tránsito dan positivos pirometrías, que ese 7% de la mitad tiene un nivel de alcohol en sangre más de 0 y menos de 0.3. Por otro lado, bueno, lo había dicho la calle Pou en su momento también, que él decía volver a la copita de vino, llegar a ese 0.3 del que estábamos hablando. ¿Y cuál es el sustento científico en el que usted se basa para decir, bueno, volvamos a un 0.3, saquemos la tolerancia a cero? Bueno, las cifras son relativas, porque no se da una cifra certera en cuánto incide en la siniestralidad entre el 0 y el 0.3. Pero por encima de la siniestralidad, yo creo que hay un tema de educación acá. Entre el 0 y el 0.3 se trata de una copa de vino en ambiente confortable, cálido, con amigos, con la familia, con la pareja, con un evento. Y tenemos el ejemplo europeo, que tenemos los países, caso Alemania 0.8, España 0.5, Suecia 0.2, y podemos seguir Argentina 0.5, Mendoza y San Juan, tenemos Chile 0.3. Es decir, es una tolerancia, porque el cero no es tolerancia, el cero es cero, no existe una tolerancia cero. Entonces... Sí, que no hay tolerancia. Exacto, porque el que quiere consumir un producto alcohólico, en este caso el vino, yo hablo exclusivamente del vino, el que quiere consumir un producto y no le importan las reglamentaciones, lo va a consumir igual siempre y cuando estén o no. Ahora, por ejemplo, el 0.3, porque hay sustento científico del otro lado, lo dijo también el presidente del Colegio Médico, que dijo esto es volver para atrás con todos los trabajos científicos que se realizaron, la Fundación de Alejandra Forlán también tiene un trabajo hecho al respecto. La otra discusión es, se llega al 0.3, pero por ejemplo, no es lo mismo el 0.3 o esa copa de vino, que quizás para un hombre con determinado peso, estatura, es un 0.3, quizás para una mujer más baja, con otro peso, se pasa del 0.3. No, digo por lo de la copa de vino, ¿cómo me dijeron eso? Sí, yo voy a la educación, voy a la educación, hay que estar educado. Uruguay tradicionalmente tenía 0.8, bajó a 0.5 y de 0.5 bajó a 0.3 y de 0.3 bajó a nada, a cero. Tradicionalmente Uruguay es un país vitivinícola desde antes de 1903, al igual que Europa y bueno, Estados Unidos que tiene 0.8. Usted se basa solo en el vino, pero hay gente que toma whisky, que toma cerveza, que toma vodka. Por supuesto, sí, sí, pero estamos hablando... No es que se va a correr solo para el vino, cuando ese 0.3 es lo que entra ahí. No, estamos hablando de un consumo responsable. Estamos hablando de un consumo responsable. Para hacer un consumo responsable hay que tener educación. Entonces, lo importante es que la gente tenga todos los argumentos. Nosotros no queremos... Yo no quiero, y el instituto tampoco quiere polemizar. Queremos promover ideas para tratar de estudiar el tema y llegar a un consenso generalizado de que hasta 0.3, 0.5 no es perjudicial para la salud. Ya lo hubo. Y hay estadísticas que marcan que no es perjudicial para la salud. ¿Cuáles son esas estadísticas? ¿De quién son? Bueno, recién nos dieron los datos de UNACEP. Bueno, los tengo por ahí. Los datos de UNACEP es muy difícil conseguirlos. Recién estamos tratando de buscarlos, de encontrarlos. Y bueno, marcan que... A ver si estaban por acá. Que la siniestralidad en el Uruguay es de las más grandes... Es de las más grandes... Le pregunto para recién, le decía lo de Gerardo Barrios, que fue presidente de la UNACEP. Sí, no, pero Gerardo Barrios es una eminencia medicina. Y aparte fue director de la UNACEP. Lo que pasa que acá hay una dicotomía. Porque el gobierno del presidente Mujica declaró el vino o bebida nacional. A poco tiempo, el gobierno del presidente Vázquez declaró la tolerancia cero. Entonces, ¿qué pretendía el gobierno del presidente Mujica? Que con el decreto de vino o bebida nacional, se pusiera de manifiesto todo el estudio y la cultura vitivinícola que tiene el país. Se reafirmara eso y se siguiera para adelante. Hay estadísticas. ¿Y cómo una cosa quita la otra? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Por qué si el vino es una bebida cultural que viene desde el fondo de los tiempos, nosotros no podemos educar en ese sentido, seguir educando a las generaciones más jóvenes y decirles, bueno, si vas a beber, no conduzca, pero tenés una tolerancia. La tolerancia es realmente una tolerancia que se pueda beber en forma moderada e inteligente. Es decir, de tardecita. Yo veo programas que tienen una copa de vino. No sé si la tienen por... ¿Qué programas? ¿De tardecita programas con copa de vino? No, 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 un programa que hay de polémica en el bar, se llama, que está en otro canal, sirve en una copa de vino. Es de noche, no de tardecita. Bueno, tardecita, de noche. Bien. Está, estamos en lo mismo. Pero digo, hay un montón de factores que evidencian que el 0,3 no incide para nada. Eso es lo que opina el doctor Barrios, que sí. Partiendo del 0, claro. Tenemos España, 0,5. Suecia, 0,2. Suiza, 0,5. Reino Unido y Estados Unidos, 0,8. Francia y Alemania, 0,5. Tenemos los datos que nos dejó la... que pudimos conseguir de una CEP en cuanto al índice de siniestralidad. Y Uruguay está en los países que más índice tiene. Estamos en 13 y pico contra 100 mil. Bueno, precisamente en ese contexto ¿no le parece que tomar este tipo de medidas podría dar un mensaje equivocado incluso? O plantear o pararse desde una postura equivocada. En un caso es decir, tenemos esto que es casi que una epidemia. Los accidentes de tránsito y de las principales causas de muerte en jóvenes. ¿No cree que esto sería como agregar un poco de nafta al fuego en cierto sentido? No, porque ¿cuál es la incidencia? Considerando, perdón, que no es tan fácil educar en la media copita de vino de tantos mililitros cuando estás en una cena... Y ahí frenar. Claro, y ahí ya está. O lo que decían los cuerpos. Pero eso es histórico en el país. Siempre hubo una tolerancia. Eso es histórico en el país. Pero ahora tenemos esta emergencia y tenemos una tolerancia cero. Pero la emergencia, los números que tiene la UNASEB dan cuenta de que el 03 no incide para nada en la sinistralidad. Si vamos a los resultados, en realidad hay una realidad que es que mientras fue bajando la tolerancia al alcohol de 08 a 05 a 0, la cantidad de accidentes en funciones del objetivo del diseño iban subiendo y hoy estamos en el doble. Y creo que es válido preguntarse hasta dónde no nos pusimos la cabeza solo en el 0 alcohol, 0 alcohol, 0 alcohol y nos olvidamos de todo lo demás. ¿Y por qué? No sé si nos olvidamos de todo lo demás. Todos esos países... Y bueno, ¿por qué tenemos el doble... La velocidad, por ejemplo, también se está congelando. No lo sé, no tengo la respuesta. Bueno, por eso te digo, bueno. No estaría siendo acá. Pero aparte, las cifras mundiales son muy... Elocuentes. Todos esos países tienen cifras de accidentes y accidentes vinculados al alcohol más bajo que Uruguay con tolerancia más alta. Quiere decir que la tolerancia cero no necesariamente significa lo mejor para el tránsito. No, eso sin duda. Y hay otras maneras de encararlo. Son cosas independientes. Por un lado, estudiar por qué se maneja tan mal y hay tantos accidentes de tránsito y por otro lado, ver la implicancia... No son independientes. No, ahí las cifras que dijo no las tiene. No las tiene exactas. La UNICEF se enfocó el año pasado, en los últimos periodos, en el alcohol con mucha fuerza y estuvo bien porque el uruguayo tenía una cultura de yo manejo mejor. Sí, no pasa nada. Está bien. Logramos convencernos de que eso no se puede hacer. Bueno, ahora, a lo mejor se puede ampliar un poco la tolerancia con la cabeza de ¡Hey! Hay un montón de otras cosas que tenemos que hacer para solucionar el tránsito. No vamos a seguir resolviendo por acá el problema. Tenemos, insisto, el doble de muertos de los que nos habíamos planteado como objetivo cuando, entre otras cosas, empezamos con la política del cero alcohol y nos olvidamos de todo lo demás. Pusimos sí las cámaras para la velocidad y ahora se está extendiendo la ruta y eso mejoró mucho los accidentes en Montevideo, pero los pasó a las rutas. No, pero lo de FacuGual no era solo por eso, sino es, bueno, ante esta realidad las cifras que tenemos si agregarle esta situación no complicaba porque en realidad parece que en realidad tenemos que ir por lo otro. Es tolerancia cero a lo otro, llenarnos de multas y es la única forma de respetar el tránsito. Le quiero hacer una pregunta al invitado. Bien. Lo que dice Juan Miguel es otra cosa, creo que no lo captaste, pero le quiero preguntar al invitado. Como este tema provoca polémica, es evidente, lo estamos viendo acá, claramente, ¿hay alguna gente que ha sugerido por un camino como del medio? Que es, bueno, mantengamos el cero, pero las sanciones que se aplican a los que están entre cero y cero tres que sean más leves de las que son hoy, porque hoy estás con cero uno y la sanción es tremenda. Te sacan la libreta por haberte tomado ayer una copa de vino de repente y no por pasarte cuatro semáforos en rojo seguido. Entonces, está esa propuesta de mantengamos tolerancia cero, pero el grado de sanciones que hay de cero a cero tres que sea más bajo. ¿Usted estaría de acuerdo con esa solución? Yo estoy de acuerdo con que el tema se discuta, se debata y se llegue a un buen acuerdo porque me gusta la libertad del ciudadano. Yo brego por la libertad del ciudadano. ¿Y la proporcionalidad de las sanciones también hace a como nos contamos? Eso también tiene que ver porque tú te tomás una copa de vino hoy, mañana capaz que te acusa cero uno, te la tomás ahora en un evento, en una presentación de un libro, te tomás una copa de espumoso de champán y estás perfecto. Comiste algo, saliste y tenés cero uno y ahí te sacan la libreta por seis meses y te comés una multa de aquella. Entonces, el camino al medio capaz que puede ser ese, ¿cómo no? Pero pongámonos de acuerdo y pongamos el tema arriba a la mesa. Y esto ya lo habló, bueno, decíamos, la calle lo dijo la propia campaña, ¿no? Poderlo, cuenta con más apoyo, más allá de la discusión que se está armando. Bueno, este tema sale de una entrevista que me hizo una amiga sommelier para Radio Carve y entonces me dijo ¿cuáles son los planes del INAVI de acá al final de tu gestión? Bueno, empezamos, planes de reconversión, catas regionales, consolidar el mercado exterior, aumentar la calidad del vino uruguayo, trabajar mucho en enoturismo, que de eso me gustaría dar por lo menos un bocadito y muchas cosas más. Y otra más, la tolerancia cero, estudiar el tema de la tolerancia cero. Por supuesto, se armó revuelo, pero digo, volviendo a las cifras que ustedes decían, Uruguay tiene, según me dijeron, según me dieron este dato, 13,1 personas fallecidas en 100.000 habitantes. Esos son los datos de una cero. Alemania, 3,9. Estados Unidos, 12,4. Francia, 5,4. Reino Unido, 2,9. Suecia, 2,8. Y España, 3,7. Son todos, países que tienen tolerancia hasta 0,5, 0,8. 0,3 en adelante. Y tenemos, que nosotros tenemos cuatro veces más que el que está mejor. Entonces, a ver, ¿cuál es el índice de siniestralidad que provoca tener una copa de vino encima? Con una buena educación, con un consumo inteligente. ¿Y eso sí está desglosado? Esa era mi pregunta de hoy. Eso no está desglosado. Bien, porque tenemos la cifra total de siniestralidad, pero no... Claro, pero no te la dan. Hay que pedirla. Después también hay una relativización así, porque lo que dice Barrios es de ese 7% de espirometrías en los accidentes. La mitad tienen 0,3 de alcohol en sangre. Está bien. ¿Pero eso fue lo que provocó el accidente? Exacto. No, por eso no está. En realidad, no está la cifra del otro que es lo que le estaba preguntando. Que es muy importante. Si el tipo iba a 200 kilómetros por hora. Sí, sí, más allá. ¿Cuál es la proporción de gente que habitualmente maneja hasta 0,3? Entonces, vos tenés que ver, Jack, que hay accidentes, una cantidad de accidentes con gente que tiene 0,0. Claro. Y gente que vive con ese nivel de alcohol y entonces ver cuál es la incidencia. No alcanza a comer el número sobre el total y decir, no, miren, el 3,5 tiene 0,3. Sí, ¿y? Sí. Bueno, pero hoy lo que yo traté de explicar de lo de Facu y lo de Juan, que va más allá, que vos decías lo mismo. Te sacan la libreta si te encuentran con 0,1 o sin ni que hablar si tenés un accidente y además tenés, pero todas las demás infracciones... No te sacan la libreta. Bueno, ¿y podés tener alcohol o no? ¿Y podés tener alcohol? A eso es lo que quería llegar. Totalmente. O voy a decir, me paso cuatro semáforos y capaz que te lo pasas los cuatro semáforos porque además tenés 0,7. Sí, o no. Pero no te multan y no te sacan la libreta si pasaste los cuatro semáforos. Tal cual. Y capaz tenías 0,7. Me gustaría, si ya cerramos con este tema, poder hablar de... No, de eso que mencionaba usted del turismo vinícola que me parece muy interesante y que tiene proyectos también muy grandes aquí en... Tiene desde todo, desde apuntar al público más como familiar hasta el público extra de lujo que viaja exclusivamente desde el norte del mundo a un viñedo acá en Uruguay. Bueno, ahí tenés la pauta. Si vos vas a visitar una bodega, tenés que ir en taxi o en un transporte público o en una camioneta. En algo que no se maneje. En algo que no se maneje. Y te perdés toda la historia de lo que es la bodega turística, la familia, la trazabilidad del vino, el viñedo, te enseñan a podar, te enseñan a... cómo se hace la vendimia. Es decir, es algo muy rico que se está perdiendo. Bueno, vamos concretamente. Perdón, agrego una consulta al respecto. Y ahí, por ejemplo, no se suma para ese conocimiento, ese turismo que ya te ofrezca mismo el viñedo, te ofrezca la ida y la vuelta. Ahora creo que funciona de esa manera. Bueno, sí. Sí, es otro tema económico, ¿no? Pero digo, más allá de eso se ofrece... yo apuesto a la libertad del ciudadano. Las bodegas turísticas en Uruguay están... la mayoría están organizadas en una organización que se llama ATEU, Asociación de Turismo Enológico. Estas bodegas, ayer justamente tuvimos una reunión en el directorio de INAVI con ellos porque presentan un presupuesto anual de trabajo. Encarado básicamente al turismo extranjero, sobre todo brasileños. Este año tuvieron que cambiar la propuesta. Hay que hacer una propuesta de turismo nacional. A pesar de que el 70% es extranjero, el 30% es nacional, este año va a ser prácticamente todo nacional. Entonces, ¿vos qué tenés ahí? Tenés más de 20 bodegas que te ofrecen la visita al viñedo, la explicación del viñedo, la explicación de cómo se elabora el vino, ver la molienda, la poda, un montón de actividades que se realizan como tarea diaria. Y el valor agregado que tiene la bodega turística uruguaya es la trazabilidad de la familia. Porque hay generaciones y generaciones y generaciones que hacen lo mismo y que lo hacen cada vez mejor. Entonces, se lo muestran al público, en este caso, al público uruguayo, se lo sigue mostrando, pero se lo van a mostrar más ahora por el tema de la pandemia, con los debidos recaudos, y ahí te das cuenta del valor cultural que tiene el vino. Pero aparte de las bodegas turísticas, INAVI tiene otras funciones, caso de la fiscalización, para saber que todos los vinos que se venden en el Uruguay son naturales y aptos para el consumo, caso importados como nacionales, se trabaja en lo que es mejorar la calidad del producto, y, por ejemplo, encarar ahora los planes de reconversión. Es decir, tenemos un montón de viñedos uruguayos que ya están en el periodo crítico de decadencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar la posibilidad de reconvertir, es decir, de cambiar las variedades que tenemos por otras nuevas, sean del mismo tipo. Variedades me refiero a la uva, ¿no? Sean Tanat, Merlot, Cabernet, Sauvignon Blanco, cambiarlas por otras nuevas, iguales o distintas, según el mercado que nosotros queremos apuntar. Recomparación de cepas. Es algo que se habla desde hace mucho tiempo. Ya se hizo acá. Por eso, por una parte de la discusión, me acuerdo, y por ahí va la pregunta, y ahora voy a estar del otro lado, es vinculado a la imposición que no tiene el vino y sí las otras bebidas, ¿no? Es la única bebida que no tiene Messi. Sí, pero el vino paga una tasa de control vitivinícola que es la que financia todo el organigrama del instituto y hace posible... Ah, bien, por eso, pero nosotros aportan a rentas generales, la cerveza, las bebidas sucaradas... Mirá, te cuento el caso. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Ganadería, los que compraban la estampilla de control o se apagaban la tasa, eso iba a rentas generales, ¿bien? Ajá. En manos del Estado, de la oficina pública, eso no andaba. No había dinero para nada, nunca alcanzaba porque siempre todo lo que se volcaba iba al fondo. Ah, pero te pregunto, ¿por qué ese privilegio del vino con respecto al resto de no pagar el impuesto? No, pero no es un privilegio. Las otras tienen ni Messi, el vino no. Sí, pero el vino paga la tasa de circulación, que es bastante cara. Está bien, que es para el propio sector, digamos, ¿no? Es para el vino. A ver, la tasa es bastante cara y hay más de 900 viticultores, 200 bodegas, es decir, hay todo un esquema social atrás del vino que las otras bebidas no lo tienen. Pero por otro lado, hay bebidas, vitivinícolas, caso del champagne, que pagan y Messi. El vermú paga y Messi, los vinos licorosos pagan y Messi. O sea, que eso... No es tan así. No, no es así. No es así, no, no es así. Ricardo, tengo dos dudas. Me va a decir que sí. Tenemos que estar metiendo dos dudas. Una que tiene que ver con números. Lo que pasa es que la cerveza tiene un subsidio. Richard Reed está enojadísimo con lo que dijo. Richard Reed está tuiteando contra su argumentación de alcohol. Y bueno, pero Richard Reed participó en la comisión que llamó el doctor Vázquez para marcar la tolerancia a cero, mal llamada tolerancia a cero. Y estaba Verónica Alonso, Susana Montaner, Richard Reed y no sé qué más y el presidente de la República. De la industria vitivinícola no había nadie. Nunca fue escuchada. Es verdad que cayó un 30% después de la margen llamada para usted tolerancia a cero, el consumo de vino. Es multifactorial el tema. Uno de ellos es la tolerancia a cero. Un 30%. Pero también es verdad que un 30% ahora subió en ventas durante la pandemia. Subió un 30% en ventas durante la pandemia. La gente llegó a la casa tomando vino. Definitivamente. No había que salir. Es probable que aumente la venta porque tengo entendido que el 2020 fue uno de los mejores años. Bueno, con Spot, ¿vamos a terminar ya? Sí, vamos a ver. La cosecha del siglo, ese es el titular. 40 y pico de años que no había una cosecha como esta. Y lo van a botar en el vino, entonces. Bueno, una cosa positiva es el 2020. No, porque las sumas de febrero eran espectaculares, ¿verdad? Sí, todo el mundo habla de eso. Muy ricas. Pero la cosecha del siglo ¿de dónde viene? Arranca con la poda en julio, agosto. Se dio todo, la vendimia del libro, como digo yo, abrís un texto y dice, tiene que pasar esto, 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 esto y esto. Pasó todo. Pasó todo. La cosecha del siglo. Pasó todo. ¿Cuándo empezamos entonces a ver esos vinos? Bueno, a partir del primero de mayo se empezaron a probar los blancos y rosados. Pero hacía la venta masiva, digamos. La venta masiva a partir del 30 de junio. 30 de junio, muy bien. 2020, va a haber que buscar. No, pero después están los vinos de guarda, los vinos de reserva. La cosecha va a ser 2020 la que tengamos con cara. La cosecha 2020. En la etiqueta que diga 2020, van y compran. Éxito tan pisado. Ya está. Por último, ¿cuántas familias viven del vino en nuestro país? 800 viticultores, 250 bodegas inscriptas, 35.000 personas en general, entre distribuidores, comerciantes, enólogos. Bueno, pero el 2020, entre la cosecha del siglo y esta cuarentena donde subió el consumo de vino. Que siga la cuarentena. Muy bien, claro, cuando sacan el quedate en casa, ustedes dicen no, no. No, no, no. Ricardo Cabrera, muchísimas gracias. Quedate en casa y compran vino. Ahí va. Uruguayo. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Gracias, nada su orden. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.